El doctor Javier no está de guardia esta vez Ha venido a casa, tiene mucho de que hablar Pero nadie lo quiere escuchar, nadie le va a pagar Al doctor Javier nunca le cierres las puertas de tu corazón, de tu corazón El doctor Javier es lo más grande que hay Dicen por ahí que está de gira este viernes Se dirigió muy suave a la sala de estar Abrió un minutito y se sintió como en casa Ahora el doctor Javier está feliz Como medicina, como medicina Ahora el doctor Javier está feliz Como medicina, medicina El doctor Javier es lo más grande que hay El doctor Javier es lo más grande que hay Se dirigió muy suave a la sala de estar Abrió un minutito y se sintió como en casa Ahora el doctor Javier está feliz Como medicina, como medicina Ahora el doctor Javier está feliz Como medicina, medicina, medicina Ahora el doctor Javier está feliz Como medicina, medicina Ahora el doctor Javier está feliz Gracias por ver el video